Está petadísimo de peña el Paseo del Prado, la verdad que... ¿Contra quién vamos? Que le quites la tapa, que no estás abandonada. Dios, yo no sé qué coño pasó el sábado. Me echaron droga en el alcohol. Tengo como visiones satánicas. Como un diluvio universal entre fulgores rojigualdas y civiles melancólicos. Una especie de ejército de las tinieblas. Se me apareció satán en forma de macho cabrío. Recuerdo a nobles animales sacrificados convertidos en perros cancerveros del infierno. Y luego apareció la sacerdotisa para iniciar los sacrificios humanos. Es verdad que estamos en un círculo perverso. Y entonces profanaron lo más sagrado. ¡Pedro Sánchez, hijo de puta! A duras penas puedo decir que soy Héctor de Miguel. Y casi me alegro de que sea lunes 14 de octubre. Y de que esto sea hora veintipico. Tu ritual de magia blanca contra el patriotismo rancio. Nacional. Pero ¿quién quiere una casa teniendo un país? Sí, sí, lo digo por vosotros y vosotras, que fuisteis a la mani de la vivienda. Y sí, te vamos a ofrecer un amplísimo y estupendo reportaje. Y de hecho aquí tienes un adelanto, a modo de fianza, por si rompáis algo. Nadie ha visto venir que el Chocas viniese a la manifestación de la vivienda. Y después de la masiva manifestación del domingo, a la que sobre todo fueron jóvenes, ¿qué es lo que habrá propuesto Priti? Sí, aparte de declarar España zona catastrófica y quizá pedir ayuda humanitaria. Vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones de euros para jóvenes de alquiler, en los bonos de alquiler. ¡Un bono! ¡Bono! El mismo puto bono que anunció en octubre. ¡Un bono! Ya están los caseros, bien, más pasta. O sea que ya no van a ser solo los inquilinos los que van a enriquecer a sus caseros. También lo vamos a hacer entre todos con dinero público. ¡Bravo! No sé por qué me ríen. Se puede ser más progresista, pero si hablamos de vivienda y gente desubicada, hablemos de Risabel, la ministra de Vivienda, a la que la protesta parece que le ha removido cositas. He calificado la situación sin paños calientes de emergencia social. Estamos ante situaciones dramáticas que conocemos bien. Lo que ha sacado en claro a la ministra es que necesitamos ir al psicólogo. Porque este gobierno no te ofrece quizá una regulación de los alquileres, pero sí un hombro sobre el que llorar. Por todo ello, en hora veintipico y en colaboración con el Ministerio de Vivienda, hemos puesto en marcha algunas medidas para paliar la situación. Venga, e ir saliendo en orden de precarización, porque es que si no me insensibilizo y ya no me afecta. Venga, el primero, a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Pues que en el piso en el que estoy tengo unas humedades enormes. Tengo tanto moho que escupo cabrales. Qué cosa, ¿eh? Bueno, mira, toma, un bono, un bono. Y va una mascarilla dentro. Bueno, 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 esto es increíble. A lo mejor te pido el respirador de Carmen, así hace falta. Muchas gracias. No te preocupes, todo irá bien. Y Yolanda Díaz te dará la razón en el inter, ¿vale? Ay, qué buena es, qué buena. Gracias. A ver, el siguiente, por favor. Madre mía, es que no hacen más que quejarse del gobierno con lo que quieres. Venga, ¿qué te pasa a ti? Pues mira, yo comparto pisos GTF con la legendaria de Gran Hermano. Está todo el día follándose policías ahí en casa, en el piso. Ya. Y es una movida. Bueno, pues te vamos a dar un CD con el ritmo de riego, te lo dan a puerta, que eso les baja la divido. Y unos auriculares. Muy bien, oye. Gracias. Muy bien. Y oye, para Risabel tampoco es fácil esto, ¿eh? Ya, no. Tenlo en cuenta, ¿vale? La ministra lo está pasando muy mal, ¿eh? Un mal rato le estáis dando, ¿eh? Gracias. Hasta luego. A ver, ¿quién más? Venga. ¿Qué pasa? Mañana. Mañana me desahucian. Ay, Dios. Y vienen los despejos públicos. Ay, los despejos públicos. Ay, Dios mío. Toma, tranquila, tranquila. Toma. Toma un sobre con una carta de Pedro Sánchez. Esto te calmará. Y cálmate un poquito, hombre, que es que le vais a hacer llorar al presidente al final. Oja, ya vale, ya vale. Oye, Begoña no llora tanto, ¿eh? Y se busca ya las reuniones. A ver si aprendemos. Fuera, hombre. Fuera. Y atención porque hoy inauguramos una nueva sección que me da a mí, que va a estar bastante tiempo con nosotros. Una sección que viene en vaso de tubo y huele un poquito a cenicero. Rescoldos. Hablando de gente que se queda sin vivienda, ¡ábalos! No tengo a nadie detrás ni al lado. Que en la trama Coldo, en la que llovieron las comisiones por comprar mascarillas y por otras cositas, te llamaban el number one, el jefe, el Goblins. Y seguramente algunas el papito. Quizá le llamaban el Goblins porque su frase estrella cuando cerraban las comisiones y se iban por ahí a celebrarlo era, madre mía, voy todo Goblin. Me he quedado estupefacto con esto. El exministro y excolaborador de Todo es mentira está acorralado por el caso Coldo. Es cuestión de tiempo que le imputen y estos días hemos ido conociendo algunos detalles de los informes de la OO. Por ejemplo, los motes. Ábalos el Goblin, Coldo el Grandullón y Jessica, la entonces amiga especial de Ábalos, a la que apodaban cariñosamente la 20 minutos porque era su periódico favorito. Claro, cariño. También hoy hemos sabido que a Ábalos se le prestó uno de los móviles que el comandante Villalba facilitaba a los miembros de la presunta organización criminal. Aunque viendo los motes, dudo que las conversaciones fueran el peor contenido de ese móvil. Uy, guarrindonga. Aparte del alcance de esta trama, mediante la cual Coldo y Aldama vendieron mascarillas durante la pandemia a diferentes comunidades autónomas gracias a los contactos de Ábalos, las pesquisas también detallan que la trama le pagó 88.000 euros de alquiler a Jessica, a razón de 2.700 euros al mes. Un buen piso porque, claro, ahí podía guardar bien los ejemplares del 20 minutos. Y por fin alguien del PSOE se da cuenta de que una de las posibles soluciones al problema de la vivienda es pagarle a los jóvenes el alquiler. Pero también es un bien de mercado. Después de ir conociendo todas estas informaciones, Ábalos pidió el viernes ir a declarar voluntariamente porque se ve que dijo, a mí no me mete nadie en la cárcel, voy yo porque yo quiero. Y todo esto pilló a Priti en un lugar en el que seguro que también tienen sus propias Jessicas, el Vaticano. Me la agarras con la mano. El único lugar donde se pueden confesar todos los pecados de Ábalos. Al salir del encuentro con el Papa, Priti dijo esto. Que no va a haber impunidad. Y que, a diferencia de lo que ha ocurrido en épocas pasadas, con mi gobierno, si hay algunos casos de corrupción, que tendrá que ser la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quien lo determinen, pues desde luego no va a haber impunidad. Qué tajante y qué claro, eh. Yo he echado menos algún bono, pero... Con lo que no fue tan claro ni tan tajante fue con la historia de Delsi Rodríguez. Por aquel entonces vicepresidenta de Venezuela que se reunió con Ábalos cuando no podía pisar suelo europeo por ser considerada por la UE cómplice de represión, porque es la segunda de Maduro. Así que Monedero, pues ya no puede volver. Acabáramos. Ha habido muchas versiones de la reunión, que si Priti lo sabía, que si no lo sabía, que si había más maletas que comisiones, que si unos lingotes... Pero por ahorraros el trajín, la nueva versión es esta que nos explicó la portavoz Alegría. Única y exclusivamente hubo una parada técnica, por propio, si me permiten, descanso también del personal del avión que llevaba a la vicepresidenta Delsi, pero lógicamente aquí no hubo ninguna reunión porque conocimos que existía esa sanción de la UE que le imposibilitaba pisar, como saben, espacios Schengen. Bueno, hay quien cree que la parada fue para contar los lingotes de oro que le llevaba Delsi a Aldama. ¿Cómo vamos a pedirles perdón por la conquista si aún no hemos terminado el expolio? ¿Cómo se llamaría el avión? ¿La pinta, la niña, la Santa María? Que también es lo que preguntaban cuando entraban al club. Por el escándalo de Ábalos, el PP se saltó la misa de ayer y trabajó. Bueno, la única del PP que es más de trabajo que de misa. ¡Cuca! El Partido Popular va a presentar una querella en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional contra el Partido Socialista por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Van a presentar una querella pero por envidia. Porque es que todo se lo copia al PSOE y al PP, incluida la ley Mordaza. Y hoy ya ha salido nuestro amigo Canelito Semper a decir una cosa que nos hace muchísima ilusión. Mire, la moción de censura está más justificada que nunca pero no tenemos los apoyos suficientes con lo cual esto es algo que no está en nuestra agenda hoy. Veremos el día de mañana. ¡Vamos ahí! Joder, una moción de censura para animar un poquito el cotarro. Despertazo, tamames. Lamentable. Se buscan apoyos para la moción. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? ¿Junz? ¿Junz? ¿Puede ser su mano derecha? Pues ánimo, ánimo con eso, PP. Desde aquí, vamos, nada nos gustaría más que otra moción de censura. Yo creo que podéis sacar a Priti de la Moncloa, que últimamente es la especialidad del PP. Sacar a la gente de sitios antes de tiempo. ¡Hombre! En hora veintipico tenemos la pieza clave, la que falta para que caiga este gobierno. Una información que nadie quiere que leas y por la que probablemente nos cancelen el programa en la SER. Pero me debo al periodismo, así que voy a dar la noticia. Aunque me vaya la mansión en ello. Y las veinticinco blazas de garaje. Es de Vox Populi, tampoco vamos a Vox Populi. Leo. La novia de Ábalos. Jessica. Era vecina de David Broncano en el piso que le pagó al dama. ¿Oís eso? Es la rotativa del New York Times parando. Espérate que no haga manos limpias una denuncia con todos los fakes de Broncano de Internet. Y hasta aquí la primera entrega de Rescoldos, que promete ser la primera de muchas, porque se nos han quedado cosas fuera. Como por ejemplo, fíjate tú, la casualidad, que el chalé que utilizaba la traba para sus cosas está en la misma calle y muy cerca del que utilizaba el rey con Bárbara Rey. ¿Y la casualidad? Rescoldos. La sección en la que le preguntan al PSOE por la corrupción y te dice que si quiero o que si tengo. Mal vivienda. Todos tenemos derecho a una vivienda, como si fuéramos una amiga especial de Ábalos. Por eso enviamos a nuestro reportero Miguel Martín a la mani de ayer. El reportero ideal. Una persona que está compartiendo piso a una edad avanzada y que mantiene esa actitud adolescente. Esto es el paso del Prado, ¿no? Ahí al fondo, detrás mío, estaría Neptuno. Y allí Atocha. Allí, cerca de Neptuno, se supone que está a la cabeza la manifestación. Aquí Comisiones Obreras UGT. Vamos a ver si vemos a alguien de Comisiones Obreras UGT. No podemos seguir manteniendo que los trabajadores y trabajadoras tengamos que invertir el 100% de nuestro sueldo en el acceso a la vivienda. Hay que sacar a los fundados buitres que reviertan las viviendas que nos han robado porque se hicieron con dinero público. ¿Sabes dónde está la parte de los políticos, por casualidad? Ahí pone Podemos. Buena pista. ¿Está usted solo de Podemos? ¿Cómo vamos a estar solos? Estamos aquí preparando ahora mismo el cortejo. Esta es la grada joven de Podemos, por lo que veo. Primero mandan a los mayores a que abráis el camino y ya luego vienen los jóvenes que estarán de resaca, ¿no? Luego vienen todos. Carlos, ¿qué pasa? No puede ser lo que está ocurriendo. La vivienda no ha sido nunca un derecho. ¿Está en la primera medida que lo... Mira, lo primero es que el 2% del PIB, que sabéis que queremos dedicarlo a armas, eso no es una prioridad ni en mi barrio, ni en Madrid, ni en ninguna ciudad. El 2% a vivienda barata de alquiler para la gente. Quiero enseñar al señor más de izquierdas que se ha teñido la pérdida de rojo. ¿Cómo vas de piso? Bien, yo soy casero. Pero eres buen casero. Llevo sin subir el IPC 4 años. Este tío es Dios. A mí es que me han echado de otra casa que está alquilado también, entonces me jode. ¿Cuánto cobras de alquiler? 525, en Vallecas. ¿Y cuánto cobras de tu piso? Dentro de dos años, creo que es. Que pilla a mí el teléfono, tío, que yo estaré buscando todo el día. Sí, faltan dos años y lo mismo ya me hace falta a mí. Arranca la manifestación, esto se mueve. Así que, pues venga, vas a manifestarnos. ¿Cuántos pisos tienes? Tengo 10 pisos, pero los aquí no son muy baratos. ¿A cuánto? Nada, 300 euros el piso. Me estoy buscando. ¿Tres habitaciones? Me estoy buscando, y no es broma. Comparto piso. ¿Cuánto llevas compartiendo? Buah, desde los 18 años. ¿Y cuántos años tienes? 38. ¿Alguna vez ha vivido solo? En la puta vida. Clara es fan del programa. Super fan del programa. Y es propietaria, tiene tres pisos. Tengo un alquiler. ¿Vives sola? No, comparto piso, gracias a Dios. ¿Con quién? Con mi pareja. Ah, con tu pareja. Y nos fuimos a vivir juntos por eso. ¿Y si estáis la típica de para qué vamos a pagar dos alquileres pudiendo pagar uno? ¿Está aquí tu pareja? Sí. ¿Os arrepentís? No. ¿Ha salido bien? Menos mal. La jaula del canario me alquila Don Hilario. Esa está guapa. Tú en un zulo y hay usos en regular los alquileres. Otro cartel está guapo. Con fotaca, buena calidad, se ha cajado dinero. ¿Cuándo te ha costado el cartel? Me lo han dado mis compañeros. Dame otra idealista. Dame otra idealista. Esta está muy bien. ¿Tú ya te lo has inventado tú? No, no, es de un amigo, es de un amigo. No, es verdad. Te lo prometo. Joder. Buah, estás buenísima, eh. Ya tengo ahora la maceta, me falta el balcón. Estás buenísima, eh. ¿Es tuya? Es mía, es mía. Buenísima, eh. Muchas gracias. De momento, de momento va a ganar. Es original, eh. O sea… La planta es de Ikea, ¿no? Puedo permitir una normal. A quien acabo de ver que eso sí, no nos lo esperábamos. Gracias por venir a ti, no te esperábamos, la verdad. A mí no, bueno, eh… Me he estado pensando, pero al final pagar 900 pavos por una casa… Pero tú vives, tú tienes una mansión ahí en La Coruña, ¿no? Sí, 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 efectivamente. ¿Vas a hacer directo hoy de la manifestación? Hoy desde aquí la vamos a montar, he cambiado de idea. Soy un hombre nuevo. Nadie ha visto venir que el Chocas viniese a la manifestación de la vivienda. Ahí está la manifestación, han cortado esta parte del Paseo del Prado que está abierta al público y ahí está el bus turístico, el guía diciendo y a la izquierda tenéis el Paseo del Prado, eso de la izquierda es el Paseo del Prado, a la izquierda el Paseo del Prado. ¿Qué sería una manifestación sin una batucada? Los Carliños Brown de Lavapiés. Mira quién es Javier Gallego, mira Javier Gallego. Lo primero que haría es regular el mercado del alquiler, hacer cumplir la ley de vivienda y mejorar la ley de vivienda que hay, que es claramente insuficiente, construir más vivienda pública, liberar muchas casas que están ahora mismo sin liberar y al mismo tiempo obligar a la gente a alquilar. Mira con quién estoy, eh, Marina, José. Tenemos consignas guapas desde el programa, ¿verdad, Marina? Sí. Sola, borracha, quiero estar en mi casa. Sola, borracha, quiero estar en mi casa. Sola, borracha, quiero estar en mi casa. La gente está cantando con nosotros, como podéis ver. ¡Qué pedro! ¡A los ciburones! ¡A los ciburones! ¡A los ciburones! La ley de vivienda es una mierda, la ley de vivienda es una mierda. Lo hace que te cagas. Hola Héctor, rentista, ¿dónde estás? Que no te vemos en tus cinco mansiones, ¿verdad? Pues eso, mandas aquí a tus trabajadores. ¿Dónde estás? Hostia, Héctor, te juro que esto no lo he visto venir, ¿vale? Yo no tengo nada que ver con estas polémicas declaraciones. Internacional. Y más gente con difícil acceso a una vivienda. Israel bombardea una escuela y tiendas de campaña instaladas en un hospital. A ver, Netanyahu, hombre, joder, que lo que estábamos en contra no era de los campos de refugiados. Era de los glampings. Cocina un poquito, Netanyahu, que te va a cambiar el carácter. Se ha debido pensar que Quechua era el nombre del nuevo líder de Hamas. Pero guardaos un poquito de indignación porque hoy ha estado en el hoy, por hoy, el ex ministro de Exteriores de Israel, que se llama como una canción de Chanel. ¡Es lomo, ven a mí! Yo no creo ni por ningún momento que el ejército israelí apunta a civiles a propósito. No veía a Ángels tan incómoda desde que Sastre le puso la última de Manuel Turizo. Mira, no tengo un día muy bueno yo. Pues eso, hombre, que resulta que Israel, pues esos civiles que ha matado, pues ha sido sin querer. Los 42.000, ¿eh? Igual ha sido un problema de puntería, que si ha sido eso, pues no les quiero vermear tampoco, ¿eh? Israel ve un descampado y dice, venga, me desahogo con este solar, que no hay nadie... Ahí va a un hospital. A lo mejor no estamos entendiendo las políticas de Netanyahu. A lo mejor lo que está haciendo es humanismo radical, empezando por eutanasias colectivas. Según un estudio emitido por RTVE, la otra cadena pública, Cristóbal Colón podría haber sido un judío sefardita español. No, ¿más chistes antisemitas? No, ya por hoy ya no. Drama en el colectivo Millennial. La oreja de Van Gogh y Leire separan sus caminos. Alicia, tú no sabes de lo que estamos hablando, ¿verdad? La oreja de Van Gogh, hombre, Alicia. La Taylor Swift de los caseros boomers que pudieron comprar vivienda todavía. Alicia, no te suena, ¿no? Es la segunda vez que el grupo pierde a una cantante, así que a partir de este momento queda abierto el casting, supongo, para encontrar... Que recordarás las tardes de invierno por Madrid. De la oreja de Van Gogh. Las noches enteras sin dormir. La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor. Ahora que las cosas estaban bien en Euskadi. Que yo también tomo antidepresivos, ¿eh? Bueno, pues ser hermanos. Buenas noches, colegas. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? Pues mira, yo es que comparto el piso en Getafe con la legionaria de Gran Hermano. Yo estaba todo el día follándose policía.